Buenos días, buenos días. Así amanece nuestro municipio de la Juanaol en el primer día de un llamado a huelga. Este llamado a huelga fue convocado por la Unión de Junta de Vecinos y Sindicato de Choferes y algunas organizaciones más. Las demandas son la construcción de la calle de la Mercedes hacia la Enea, la construcción de la calle de Huiza a Tacamú, la construcción de la calle de aquí de las Guarnas a Pimentel y alguna obra más. Ellos convocaron por dos días a un paro aquí en las Guarnas, un paro de labores. Vamos a esperar que todo transcurra igual que como está hasta ahora. Los choferes no vinieron a su parada. Hasta ahora se mantiene todo en calma. En total calma, nada más se ven las patrullas de la Policía Nacional. Tranquilos todos. La Policía haciendo su trabajo, su servicio, como lo hace siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.